Ahora sí. Entonces, tal como le había comentado en la clase de ayer, en esta asignatura nosotros vamos a generar varios ejercicios y aplicaciones más del ámbito minero. Y por lo mismo, hay que ir reconociendo a algunos equipos que obviamente ustedes van a estar trabajando constantemente con más de alguno de ellos. Y específicamente vamos a ir reconociendo más que la operación, vamos a ir reconociendo las partes del diseño y algunas componentes críticos que tienen estos equipos asociados con las cargas que tienen que transportar, sostener, empujar, levantar, etc. Entonces, acá ustedes aprecian un camión de la marca Comaxu, un 830E con una potencia. También vamos a ir más adelante a ver lo que es la potencia, cómo se puede calcular la potencia, para qué vamos a utilizar la potencia, que es parte fundamental de lo que entrega, en este caso, este equipo. Pero nace todo desde el motor de combustión interna hacia allá. El motor de combustión interna está al interior, genera este movimiento mecánico que hace mover un alternador, y este alternador genera una corriente alterna, en donde en este gabinete eléctrico que está acá, se hace el cambio a corriente continua, como en el caso del 830, alimentando los motores de tracción. Obviamente tiene muchos componentes mecánicos, hay muchos componentes que están resistiendo cargas constantemente, como otros tienen que estar haciendo trabajo en momento específico, por ejemplo, las suspensiones, por ejemplo, los cilindros de levante, la barra de dirección. Entonces, a cada uno de ellos nosotros vamos a estar analizando. Acá tienen una parrilla de disipación de calor, estos equipos tienen también acá un semáforo para que el operador de la pala pueda apreciar la... Voy a admitir a dos compañeros que están ahí. Puedan ir viendo el nivel de carga que lleva el equipo, si nos toca hacer... Acá tenemos un 930, si a nosotros nos toca hacer algún ejercicio asociado a algún camión, por ejemplo, yo les voy a dar el ángulo que tienen el cilindro hidráulico de levante, con el fin de que usted me calcule cuál es la fuerza que necesita desarrollar ese cilindro hidráulico para poder levantar este material que tiene este equipo sobre la tolva. Muchachos, ahí hay una serie de temas que ustedes pueden analizar. Recuerden que ustedes, como alumno ya de segundo año, deberían ya estar pensando en algún tema de trabajo de título para el próximo semestre. Porque va a llegar el próximo semestre y su jefe de carrera le va a decir, muchachos ya tienen que inscribir su tema de trabajo de título, así que igual es bueno que algunas cositas que vamos a estar viendo, usted me puede decir, profe, ¿y esto lo puedo llevar como un trabajo de título? Correcto, se puede desarrollar. Así que, bienvenido sea en caso de que usted tenga alguna duda y dijera, profesor, usted me podría apoyar con un temita y yo cuente conmigo. Acá tenemos ya un equipo mucho más grande, un 960. Estos fueron los que trataron de implementar este manejo autónomo, que se iban a ir conduciendo de manera autónoma, sin operador. No resultó muy bien y tuvieron que volver a la operación humana. Pero ya se han hecho intentos, como ustedes pueden ver, de estos equipos con una conducción prácticamente monitorizada, todo robótico, algunos equipos mineros ya se manejan de esa manera. Aquí se puede apreciar la potencia que tiene este equipo. Y este plano que yo presento acá, lo presento con la razón, con la simple razón, de que usted en esta asignatura, siempre digo esto a mi alumno, en esta asignatura usted va a tener que tener la capacidad para resolver ejercicio mentalizándose y buscar, por ejemplo, triángulos, triángulos, donde las demás personas no ven triángulos. Este es un trabajo que usted va a decir, pero profesor, no entiendo aquí, ¿dónde puede haber un triángulo? Por ejemplo, si a usted le tuviese que tocar, analizar las cargas que tiene este camión, y usted sabe que tiene una carga acá, W, W es una, no sé, 200.000 N, ese es el W. Entonces usted dice, ya, voy a tener que calcular acá que tengo que levantar esta tolva, por ejemplo, tengo que saber cuál es la fuerza que tiene que generar este cilindro hidráulico, que es el cilindro de levante, y además veo, mire, aquí creo que se pivotea, aquí pivotea la tolva, que significa que aquí tengo una articulación que hace que se mueva justamente en estos puntos para hacer el vaciado del mineral hacia botadero o el chancador. Entonces aquí va a haber un pasador, ese pasador va a estar resistiendo esfuerzos de corte y muy alto. Entonces tenemos que tener un buen pasador con una muy buena lubricación, pero además usted va a tener que calcular la fuerza que tiene que generar este cilindro hidráulico para romper de alguna manera esta inercia de fuerza. Y por lo mismo usted va a decir, ya, entonces, esta fuerza que genera el cilindro hidráulico probablemente va con una dirección desde aquí hacia allá. Y ahí de inmediato usted dice, oh, pero ese no es totalmente vertical, tampoco es horizontal. Ah, el profe me dijo que aquí yo tenía que empezar a verificar dónde hay triángulos. Por ejemplo, ahí, ahí. No me quedó muy bien el triángulo, lo vamos a hacer por el otro lado. Por acá, ahí y hacia arriba. Ahí. Justamente donde está la articulación de este cilindro hidráulico como se conecta con la tolva. Entonces yo esta fuerza, esta fuerza, este vector azulito que tengo acá, yo tengo que descomponerlo en su componente X e Y. Y eso lo vamos a ir desarrollando durante las clases. Primero vamos a ver hoy día, por ejemplo, el inicio de vectores y ya le voy a estar hablando de descomposición de fuerza, descomposición en su eje X y eje Y. Pero luego vamos a llevar esto a un equilibrio de un cuerpo. Entonces usted va a decir, profe, yo aquí puedo hacer lo que usted ayer hablaba de la sumatoria de fuerza en X igual a cero, la sumatoria de fuerza en Y igual a cero, y esa idea que habló en algún momento, de momento, en un punto específico igual a cero. Correcto. Así vamos a solucionar este tema. Así vamos a llegar a conocer la fuerza del cilindro de elevado. Profesor, podríamos conocer también la fuerza que se está aplicando en este pasador. también vamos a poder obtener ese valor. Entonces, ¿por qué lo indico? Porque finalmente la idea es que usted también se sienta motivado y piense que la parte física que vamos a ver probablemente las primeras tres semanas nos va a llevar a después descubrir algo y una aplicación más mecánica, más minera. ¿Ok? Y así usted dice, ah, por eso el profesor me está explicando la fuerza resultante de dos fuerzas, ¿ya? Por eso el profe está calculando las fuerzas tridimensionales, por lo mismo el profesor está desarrollando el momento flex, el momento de escalar de fuerza, por eso está desarrollando suma de fuerza, suma de momento, etc. Con ese fin, ahí yo quiero llegar. Y por lo mismo vamos a trabajar con muchas dimensiones, ¿ya? Con largo, ¿ya? Con altura, etc. Ahí se aprecia el plano del camión visto de la forma frontal y la parte trasera. Tenemos otro equipo que también hace trabajo de empuje, de limpiar caminos, de preparar el paso o acumular material para que se le haga más fácil muchas veces a la pala poder tomar material. Si nosotros quisiéramos conocer, bueno, profe, aquí, ¿cuál es la fuerza que tiene que desarrollar este cilindro hidráulico? ¿Cómo se ve afectado este elemento que está acá está siendo afectado a un esfuerzo de tensión, de compresión, de corte? Bueno, tenemos que ir desarrollando siempre dimensionamiento. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a conocer, por ejemplo, voy a tener que tener la fuerza que reacciona el cerro o el material que estamos empujando porque usted está generando un movimiento para allá. Esa es la acción que genera este equipo. Pero también tenemos que considerar la reacción. cuando desarrollemos este ejercicio, muchas veces vamos a empezar a trabajar con el valor de la reacción más que la acción. Y a partir de eso empezamos a analizar, ya vamos a hacer este primer despiece. Vamos a ver qué pasa en ese pasador, en ese pasador, en ese pasador. Luego vamos a hacer el despiece de este elemento. Y así nos vamos a ir hasta encontrar una serie de reacciones internas de este equipo. Ahí este mismo equipo se puede utilizar con esta hoja de semi-U o una hoja en U. También podríamos utilizar el escarificador para ir sacando material que esté enterrado, etc. Por ejemplo, hay una piedra que está molestando, se puede utilizar este equipo. Acá también tenemos un pequeño cargador frontal, este es un cargador sobre ruedas de otra empresa. Aquí tenemos un equipo líder asociado a la potencia. Obviamente no tiene la potencia que vimos anteriormente con los camiones, es un equipo más pequeño. También vamos a tener cargadores más grande de esto. Y lo mismo, ¿cuál es la capacidad de carga máxima que podría tener este equipo? Acá. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, como le indiqué ayer, el contrapeso que deberíamos tener acá para que el centro de gravedad cuando este equipo levante se mantenga dentro de esta distancia acá? Porque si el centro de gravedad, el centro de gravedad que está aquí en primera instancia, centro de gravedad, en caso de que el equipo tome un material, lo levante, el centro de gravedad se puede dirigir para acá. La idea es que llegue hasta acá para asegurarnos de que no se pase de la rueda. Pero si se llega a pasar, por ejemplo, llega acá, ¿y eso por qué puede pasar? Porque sobrecargó el equipo, porque, no sé, con un chistocito se subió encima de él, porque se puso a levantar algo que no corresponde. El centro de gravedad se viene para acá y por lo mismo, como el centro de gravedad está acá, esta fuerza está generando un giro para allá. Aquí, no va a haber ninguna fuerza que se oponga a que este equipo se vaya a volcar y se vaya hacia allá. Lo mismo, lo mismo puede pasar si alguien dice, no, yo quiero que este equipo levante mucha carga, entonces, mi diseño va a ser mucho más grande el contrapeso y, bueno, un contrapeso acá. Ese centro de gravedad se podría ir aquí, se va a venir desde este punto hacia allá y cuando el equipo esté vacío se va a dar vuelta ahora hacia ese sentido, sentido horario. Delante habíamos dicho un sentido antihorario. Recuerde, la ley de la mano derecha. siempre de mencionamiento súper importante. Acá, lo que había hablado anteriormente, que tenemos que tener siempre claro cuál es la capacidad de carga que puede tener mi equipo y por lo mismo tengo que saber qué tipo de material voy a llevar. porque no va a ser lo mismo que yo use mi equipo y diseñé mi equipo para llevar, por ejemplo, coque. El coque tiene una densidad bastante baja a comparación, por ejemplo, de la arena. De la arena de una tonelada por metro cúbico más que tiene la arena seca. ¿Para qué decir la arena mojada? Entonces, si yo hice el diseño para coque y por lo mismo calculé que el centro de gravedad siempre estuviese en este punto aquí cargando hacia abajo para que las dos ruedas pudiesen estar soportando eso, cuando yo venga y diga voy a usar este mismo equipo no para cargar coque, voy a usarlo para cargar otro tipo de material que es más compacto, por ende, es más denso. Ahí puede ocurrir que obviamente su centro de gravedad se vaya y puede estar hasta en el neumático o más acá y ahí piénselo siempre como un balancín en donde probablemente usted alguna vez en su vida ha jugado en un balancín o ha tenido la oportunidad también de ver una balanza. ¿Qué pasa con un balancín? es una maderita de cuatro metros de largo por ejemplo, dos metros para la izquierda, dos metros a la derecha y usted se subía y su amigo, su amiga también se subía. Si los dos pesan iguales esto se va a mantener equilibrado. Pero no solamente si pesan lo mismo. Imagínense que acá él tiene una masa de 70 kilogramos y este viejito tiene 70 kilogramos. Uno podría pensar esto se va a mantener equilibrado esta madera este tablón va a quedar totalmente horizontal pero hay una condición que no hemos estado analizando. El largo de esta madera tanto para la izquierda como para la derecha es el mismo largo pero la ubicación de ellos es diferente. Si este viejito se ubica justamente a los dos metros y este viejito que está acá se ubica a 1.85 metros y pesan lo mismo ¿qué va a pasar con este balancín? Obviamente el balancín se va a ir hacia allá con este sentido sentido antihorario en contra de las manecillas del reloj sentido antihorario contra las manecillas del reloj ¿por qué? Porque el brazo la distancia es más larga y es lo mismo cuando uno quiere sacar un perno de un neumático por ejemplo que quedó muy pegado muy apretado se oxidó uno para sacar ese perno tiene una llave de torque con la fuerza que uno hace no es capaz ni de moverlo y ahí para sacar el perno ahí sí podemos usar una extensión donde le ponemos un tubito y alargamos ese brazo y nos tomamos de acá arriba para generar el torque para generar esa fuerza que provoque el torque que pueda sacar el perno ¿yo qué hice? hice estoy desarrollando la misma fuerza lo único que cambié fue que ahora la distancia de ese mango es mucho mayor es el doble por ejemplo estoy generando el doble de torque con el doble de torque puedo sacar este este perno lo mismo está pasando acá este muchacho con este muchacho pesa lo mismo tiene la misma masa y este balancín empieza entonces a tener esta forma se carga hacia este lado ¿por qué? porque la distancia de ubicación son diferentes y empieza el movimiento y de ahí para que este muchacho pueda volver él a tener a estar acá abajo el que pueda hacer decirle él que se venga más hacia acá o él irse más hacia atrás y por lo mismo ellos echan él echa el cuerpo hacia atrás para cada vez este 1.85 tratar de transformarlo en un 2.05 por ejemplo o en un 2.1 de distancia lo mismo va a pasar en este ejercicio y nosotros lo vamos a calcular por ejemplo vamos a calcular el momento en donde se puede volcar cuál es la capacidad de carga máxima o cuál es la carga que debería o específicamente la carga cuál es el peso que debería tener este equipo para poder levantar cierta carga ahí tenemos otro ejemplo acá yo pongo esta figurita porque nos da una señal que es esta esa esto que está acá en más de algún dibujo en más de algún dibujo en algún ejercicio usted lo va a ver y esto nos explica la ubicación del centro de gravedad entonces cuando este equipo instale lo que tiene que instalar lo que levanta por ejemplo aquí puede haber una jaula en donde se suben personas hacer un trabajo de un cambio de algún elemento se sabe que ahí va a estar el centro de gravedad o este elemento sube neumáticos o algún elemento estos palets para algún supermercado etcétera pero independiente de eso si aquí está la carga que levanta este equipo conocemos el peso total del equipo sabemos que está aquí sabemos que está acá si viene alguien y se sube encima de otro y que están colgados ahí y se ponen a jugar es posible que esto se pueda volcar o es más lo mejor no se va a volcar de inmediato pero cuando este operador inicia el trayecto y después frene ese freno también va a ser que se genere un levantamiento de esta parte y pueden provocar la oxidación todo por el centro de gravedad aquí tenemos una excavadora punto importante de nuestro análisis este pasador ese pasador este elemento que lo vamos a calcular en su momento pasador que lo vamos a calcular también la carga que está levantando la fuerza que genera este cilindro hidráulico la fuerza que genera este cilindro hidráulico la fuerza que generan estos cilindros hidráulicos los pasadores de esos cilindros hidráulicos entonces son varios puntos que tenemos que analizar lo mismo acá esta es una pala de mayor envergadura en donde tal como les comenté ayer si yo quiero saber la reacción interna en los pasadores yo sí o sí tengo que hacer un trabajo de ir descomponiendo sección tras sección elemento tras elemento hacer una especie de despiece del equipo aquí ya empecé con el primer despiece luego de cada elemento y yo voy transfiriendo por ejemplo si este cilindro hidráulico que está aquí es el que está acá yo encontré que la fuerza iba hacia allá una fuerza interna de reacción iba acá yo cuando tenga que desarrollar ahora el diagrama de cuerpo libre de este elemento yo lo voy a dibujar la fuerza hacia el otro lado hacia en contra de lo que yo dibujé allá profesor ¿por qué en contra? porque este sistema lo vamos siempre a analizar como acción y reacción si en un diagrama de cuerpo libre usted puso una fuerza hacia arriba en ese mismo punto pero en el otro diagrama de cuerpo libre va a ir hacia abajo ¿no? si una fuerza iba hacia arriba en el otro diagrama de cuerpo libre pero en el mismo punto va a ir hacia abajo si va a la derecha el otro va a la izquierda ¿ya? siempre acción y reacción si en alguno tengo un giro horario para ese mismo punto en el otro diagrama de cuerpo libre va a estar sentido horario entonces ahí podemos ver que vamos a analizar una serie de elementos aquí pueden apreciar una grúa o muchos muchos neumáticos ¿por qué? porque así le da más flexibilidad para que su centro de gravedad también vaya variando y por lo mismo el centro de gravedad siempre va a estar dentro de algunos neumáticos y otra cosa que utilizamos más neumáticos por las cargas que va a tener que levantar esta grúa y así hay mayor resistencia para soportar aquello solamente el equipo solamente el equipo pesa 87 toneladas pero tiene una capacidad máxima de carga de 400 toneladas o sea un equipo bastante potente son bastante potentes tiene unos cilindros hidráulicos que salen para empodrarse mejor en el piso etcétera ahí tienen su grúa también vamos a estar analizando tal como les comenté aquella vez una viga y cómo es el comportamiento interno que tiene una viga como las fuerzas que están sobre una viga generan al interior de la viga fuerzas de corte y fuerzas y reacciones de momento interno momentos flectores también trabajo ya en en minas subterráneas aquí este equipo está llegando al pozo para la mantención este equipo está ubicado en en el teniente una fotografía del teniente de este equipo acá también creo que en la en la parte del regimiento el toro que se le llama al interior del teniente con las diferentes áreas que tiene aquí tiene un LHD y los trabajos de mantención que se le hacen la la revisión de la luz del sistema de lubricación que es súper importante porque estos puntos muchachos S S S son articulaciones que están constantemente siendo sometidas a fuerzas de corte porque esta pala este balde tiene que subir moverse y eso mismo hace que este se mueva para allá para acá sentido horario sentido antihorario por lo mismo yo tengo que conocer más o menos la fuerza y como sé que hay mucha fricción entre ellos tengo que preocuparme de la lubricación ese es un tema un mundo que es demasiado importante para ustedes ya que los equipos mineros el uso de lubricante pero extremadamente utilizado y ojo que hay todavía hay equipos mineros que no se lubrican de forma automática usted va a tener que ir a ese punto a lubricarlo directamente como hay otros equipos más modernos que si ya vienen con lubricación automática y lo que usted tiene que hacer es revisar los niveles de aceite revisar los niveles de grasa rellenar en caso de que no estén los niveles adecuados etcétera aquí está el equipo también de bajo perfil LHD algunos de ellos ya son operados a distancia algunos ya se encuentran en Brancao y lo están operando en el teniente puntos importantes de análisis los pasadores muchachos súper importantes y de eso también nosotros nos vamos a concentrar en esta asignatura pero también de este elemento por ejemplo también de este elemento que también vamos a ver qué le pasa a este elemento se está siendo sometido a un esfuerzo de tensión de flexión de torsión etcétera tenemos que ir viendo cada uno de ellos y por lo mismo volvemos a hacer despieses de nuestro equipo aquí vamos a trabajar en algún momento como en unas nueve semanas más ya con trabajo de hacer despieses y analizar cada pieza que obtenemos hay un ejercicio muy bonito en esta asignatura que toma esta pala mecánica y nosotros necesitamos calcular yo le entrego la fuerza que tiene que levantar o la fuerza que tiene que empujar y usted me obtiene los valores del cilindro de los cilindros hidráulicos pero profesor ¿cómo se hace eso? despiece 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 ¿ya? esta fuerza externa que está generando bueno la transformamos en reacciones internas reacciones internas reacciones internas etcétera acá tienen una pala también de alto tonelaje pero eléctrica a diferencia de la anterior ¿ya? aquí tenemos una retroexcavadora y aquí una pala frontal que puede ser la misma superestructura solamente que la configuración ¿ya? de del brazo es diferente este es para atacar el cerro de las ciudades por delante y acá va sacando el material como esta retroexcavadora los esfuerzos de corte que lo vamos a ver en más de alguna oportunidad ¿ya? nuestros pasadores sobre todo están sometidos a un constante esfuerzo de corte ¿ya? ojo que los pernos los pernos donde usted va a ir haciendo los aprietes ya de diferentes componentes esos pernos no están diseñados para soportar fuerzas de corte están más diseñados para soportar esfuerzos de tensión y ahí se los voy a ir explicando en algún momento ¿ya? y para un buen elemento para soportar fuerzas de corte son los pasadores porque si se da cuenta el pasador su geometría es homogénea es totalmente circular ¿ya? es un cilindro ¿ya? en cambio un perno tiene estos hilos ¿ya? y estos hilos si hay una fuerza de corte justo en ese hilo ¿ya? la concentración de esfuerzo que hay ahí hace que se corte muy rápido ahí tenemos esta pala ¿no? una pala Comaxu esta es una de las más grandes que tiene como pala hidráulica es una 8000 una PC8000 tengo por ejemplo a un alumno de minería si está desarrollando su trabajo de título en una pala mecánica tengo a estudiantes a dos estudiantes de mantenimiento que están desarrollando su trabajo de título en un camión de alto tonelaje ¿ya? entonces si hay muchos temas ¿ya? para que ustedes puedan ir desarrollando como trabajo de título desde ya eso es lo que les decía yo a partir de ese equipo real nosotros vamos a llevar a este planito para empezar a desarrollar este tipo de ejercicio ¿ya? con el fin de que podamos calcular a partir de una carga la reacción a lo mejor todo lo contrario a lo mejor yo le doy la fuerza que genera máximo la fuerza máxima que puede generar este cilindro hidráulico ese cilindro hidráulico y ese cilindro hidráulico y yo le voy a decir ya ¿cuál sería la carga máxima que podría levantar su pala? ¿ya? entonces pueden ser ese tipo de preguntas o al revés porque yo le doy la carga y usted me demuestra cuál debería ser los la fuerza que deben generar cada uno de esta de estos cilindros hidráulicos ¿no? entonces ya con esto con esa pequeña introducción ¿ya? a los equipos mineros obviamente siempre trato de hacer esa esa presentación previa porque por más que alcanzamos a estar 40 minutos en esta presentación previa pero lo que queda a usted de que los ejercicios que vamos a ir desarrollando durante estas sesiones ¿ya? tienen un fin tienen un fin de que todo lo que veamos acá usted lo lleve a un equipo minero ¿ya? todo lo que veamos acá usted después pueda decirme profe yo podría tengo una idea de mejorar el diseño sí sí se puede se puede profesor me gustaría usted habló de un sistema de lubricación me gustaría hacer como un plan de mantenimiento preventivo mediante lubricación a estas palas mecánicas o una pala que tiene mi papá o que tiene un amigo o que un amigo tiene una empresa donde trabaja y tienen esto equipo o profe yo hice la práctica cuando fui estudiante del liceo y y tuve muy buenos contactos con la empresa me gustaría mejorar algunos sistemas de lubricación bueno desde ya muchachos yo lo invito a que estén pensando en su tema de trabajo de título les queda todo un año todavía pero todo un año para egresar y también para titularse la idea es que usted termine su asignatura y de inmediato entregue su trabajo de título y no tenga que estar un semestre más porque si está un semestre más posiblemente le podría hasta coartar la posibilidad de que si usted en su mente tiene pensado seguir estudiando ¿ok? así que desde ya sería bueno que se plantee qué es lo que quiere a futuro entonces vamos a partir con el tema de vectores vamos a ver estas primeras no saben vamos a tomar un break de 5 minutos voy a detener la grabación creo que alguien había sí ya le di la autorización para que entrara entonces vamos a ver vectores y para tener claro los vectores para nosotros van a ser de alguna manera lo vamos a utilizar para describir alguna longitud para describir alguna posición para describir alguna fuerza ¿ok? y siempre que hablemos de algún vector tendremos que especificar la magnitud y la dirección y esa magnitud tal como lo indiqué puede ser una magnitud de una distancia puede ser la magnitud de una fuerza puede ser la magnitud hasta de un momento ¿ok? entonces para describir una fuerza que actúa sobre un elemento estructural necesitamos siempre especificar la magnitud de esa fuerza por ejemplo 500 newtons y su dirección esto es con una dirección en el eje X positivo y ahí muchachos vamos a tenerla también siempre estar pensando en los diferentes ejes que nosotros nos vamos a trazar ¿ok? en donde vamos a hablar de un eje X ¿ok? de un eje Y entonces en este caso yo estoy hablando de un eje X un eje Y ¿ok? pero al hablar de un eje X yo digo eje X solamente tengo esta dirección este sentido y usted va a decir no profesor también usted tiene en este punto un X para allá y también hay que clarificarlo cuando nosotros desarrollemos este ejercicio ¿ok? y vamos a decir que en este caso están los X pero usted le va a poner un signo negativo para allá van todos los X negativos profesor se hace lo mismo en el eje Y correcto vamos a dejar hacia abajo ¿ya? un eje Y ¿ya? pero negativo ¿ok? ahora hay ejercicio hay es más hay diferente área de estudio que por ejemplo los que van hacia abajo los dejan como Y positivo como los físicos cuando utilizan mucha información de de por ejemplo el análisis de lanzamiento de proyectiles ¿ya? utilizan normalmente el Y hacia abajo como positivo y este con el fin de que los cálculos no le sean tan tan engorrosos con tanto negativo y finalmente uno tiene que fijarse muy bien cuando desarrolle un ejercicio porque los libros podrían darte una información diferente un enunciado te podría decir que los ejes X positivos van a la izquierda y a la derecha van los negativos no es muy común que ocurra eso muchachos no es muy común que ocurra eso pero puede existir pero preparémonos sobre todo cuando trabajemos en 3D en 3D sí que ustedes van a encontrar una serie de diferentes autores diferentes textos y libros ejercicios que el eje X lo ponen muchas veces hacia la en este sentido o de repente dicen no el eje X va para acá el eje Y va para allá y el eje Z es hacia arriba y otros libros dicen no este es para nosotros nuestro eje Y este es nuestro eje X o a lo mejor otro desarrolla en que el eje Y va para allá entonces como propuesta de lo que les estoy explicando es que analicen y observen bien antes de empezar un desarrollo de un ejercicio eso les va a ayudar para primero para la tranquilidad de ver bien comencé el tiempo y digan ah ya ya entendí hacia donde van las fuerzas en ingeniería en ingeniería se tratan muchas cantidades que tienen tanto magnitud como dirección y eso lo podemos expresar como un vector ojo que también nosotros vamos a trabajar con escalares que solamente va a ser una magnitud sin sin la necesidad de indicar una dirección y ahí está por ejemplo si yo quiero un escalar conocido la masa por ejemplo delante le dije 70 kilogramos entonces por ejemplo el peso el peso nosotros lo transformamos ese 70 esos 70 kilogramos lo transformamos en peso multiplicándolo por la gravedad de la tierra en este caso ya que estamos haciendo un ejercicio aquí en la tierra y este nos da 6 86 7 newton que es una unidad ya de peso ojo que esto es lo que se indica en el sistema internacional kilogramos asociado a la masa newton asociado a una fuerza a una carga a un peso si también existe un sistema internacional más técnico que ustedes van a ver como ese kilonewton que o sea ese newton que lo utilizan como kilogramos y le agregan una f kilogramos fuerza pero también tiene kilogramos masa esto es utilizado sobre todo en algunos catálogos de acero en algunos textos más técnicos utilizan este kilogramos masa y kilogramos fuerza pero nosotros en esta asignatura vamos a hacer referencia al sistema internacional ya no técnico sino que nuestro sistema internacional más científico kilogramos la masa newton peso fuerza carga esto es el sistema internacional en el sistema inglés en el sistema inglés la masa la masa tiene la unidad conocida como slug ya que le digo conocida pero no es muy conocida no pocas personas hablan de slug ya y la fuerza o el peso ya o la carga está en libras ¿no? y también se conoce como libra libra masa que hace referencia a un slug y también libra fuerza en los textos más técnicos pero vamos a estar trabajando nosotros con slug y libra por si acaso el tiempo también es un escalar entonces para describir la posición de un avión con respecto a un aeropuerto nosotros tendríamos que identificar y especificar la distancia ¿ya? por ejemplo tengo un avión hasta el aeropuerto hasta la torre de control por ejemplo de un aeropuerto que está a 8 kilómetros ya pero ¿con qué dirección? hacia el norte hacia el sur entonces por lo mismo uno tiene que ir describiendo la dirección mediante obviamente algunas coordenadas que vamos a estar utilizando aquí yo les dije recién norte sur este o este pero específicamente también se podría hacer en el eje y en el eje y en el eje z que es lo que más vamos a utilizar finalmente vamos a estudiar las operaciones con vectores y la descomposición de vectores en sus componentes y vamos a dar algunos ejemplos sencillos entonces entonces hacemos la otra diapositiva tal como había comentado tenemos una cantidad física que lo vamos a describir como un escalar el tiempo es una unidad es una cantidad escalar la masa tal como le expliqué anteriormente es una unidad es un escalar entonces nosotros podríamos decir que la masa de un automóvil son 1200 kilogramos pero ya no tendría por qué decirle esa masa a esa masa ponerle esa flechita que probablemente ustedes lo han visto en algunos textos eso está totalmente errado ahora si yo voy a hablar de la gravedad lo indico ahí porque la gravedad es un vector es una aceleración de gravedad y es un vector porque tiene un sentido una dirección por el contrario para describir una cantidad vectorial se debe especificar un número real que en este caso le vamos a llamar la magnitud aquí lo dice o magnitud y una dirección dos cantidades vectoriales son iguales solo si sus magnitudes y direcciones lo son dos vectores pueden ser diferentes por ejemplo teniendo la misma magnitud pero diferentes sentidos uno es y tongo y el otro es menos y tongo inmediatamente sabemos que me está hablando de un eje x positivo y el otro de un eje y negativo eso lo vamos a ver en la próxima sesión lo referente a los versores y tongo j tongo el tongo acompaña entonces al eje x y el j tongo acompaña a su eje y entonces tal como se aprecia acá yo puedo hacer una operación de sumar vectores voy a sumar dos vectores tengo el vector u y tengo el vector b en el espacio y nos dicen ya usted tiene que sumar el vector u y acá desde ya les digo yo cuando me refiero a un vector yo siempre le hago una sombrita para mí ese va a ser la identificación de un vector entonces anótelo bien en su disco duro un vector yo lo describo por ejemplo aquí estoy describiendo el vector a ¿por qué? porque le hice una sombrita el vector b ahí el profil hizo una sombrita este vector ese vector r también le hago una sombrita hay libros que hacen r y le ponen una flechita están hablando de vector bueno yo le hago esa sombra es más la gran mayoría de los textos de estática muchachos le hacen esta sombrita y hacen la diferencia entre un escalar yo aquí tengo un escalar el escalar a pero aquí tengo el vector el vector a el vector a con esa sombrita aquí tengo el vector c disculpen con el escalar c y acá tengo el vector c con esa sombra yo a eso siempre voy a hacer esa diferenciación de esa de esa sombra que les comento entonces para sumar dos vectores podemos utilizar la construcción triangular o la regla del paralelogramo si lo vamos a hacer de esta manera vectorial esto vamos a ver la forma cartesiana que es mucho más sencillo pero igual tiene que conocer la construcción triangular y la regla del paralelogramo ok entonces ¿qué tenemos? tenemos un vector u más un vector v ah el profe le hizo esa sombrita que siempre habla ya entonces está hablando de una suma vectorial hablando de una suma vectorial y eso va a ser igual a un nuevo vector que podemos llamarle el vector resultante ¿cómo es eso profesor? si usted suma dos vectores el resultado es otro vector correcto si yo sumo dos vectores si yo sumo tres vectores si yo sumo cuatro vectores si yo sumo n vectores el resultado de esa suma me va a dar un vector y ese vector va a tener una magnitud y una dirección muy probable muy diferente de estos dos así que ojo ahí entonces tenemos la construcción triangular y la regla el paralelo me dos segundos para hacer una hojita nueva acá y poder explicarla a partir de ese vamos a poner una hoja en blanco acá y ahora comparto 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 ya entonces yo voy aquí entonces sabíamos sabíamos que lo que nos estaban pidiendo en este ejercicio era la suma del vector u más el vector v y nos daba como resultado el vector resultante r eso es lo que nos piden entonces les dije que teníamos dos opciones la primera va a ser por construcción triangular triangular construcción triangular ojo que me equivoqué construcción triangular ahí sí entonces la construcción triangular lo primero siempre sea la construcción triangular o la regla del paralelogramo lo primero identificar identificar sus vectores habíamos creo que ojo déjeme recordar no me vaya a equivocar y sabíamos que el vector u si el vector u era de esta manera y el vector v tenía esta dirección para que no nos vamos a olvidar básicamente a mí se me puede olvidar entonces aquí tenemos el vector u ¿no? ¿no? ojo me voy a adelantar para la clase la próxima clase el vector u el vector u si nosotros dijéramos ¿pero cómo se describe un vector u? un vector u se describe por una componente por una componente x acompañada de su versor el hitongo ah profe esto me dice entonces que está asociado al eje x correcto y el versor a usted le da la dirección u de x le da solamente la magnitud más u sub i j tongo j tongo ah esto está asociado al eje x correcto esto está asociado al eje x es más el vector u puede hacer esto 3 y tongo más 5 j tongo como también puede ser menos 2 hitongo más 4 j tongo o sea este valor o este es un escalar es un numerito esto que sería el versor el versor le da la dirección ah mira 3 hitongo a es una magnitud de 3 pero yendo hacia lo x positivo en cambio acá es una magnitud de 2 pero ahora yendo a los x negativos ok eso lo vamos a ver la próxima semana con más detalles pero para que ya lo tenga ahí en su mente y probablemente usted ya lo está recordando que esto lo vio en alguna parte de su vida el año pasado probablemente pero igual es bueno recordarlo y tenemos tenemos el vector v 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 construcción triangular muchachos siempre 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 inicie de esta manera estos ejercicios que es eso profesor su eje de referencia su eje de referencia x y su eje de referencia x y construcción triangular construcción triangular siempre me va a pedir que tome el primer vector que tome el primer vector ¿cuál es el primer vector en esta suma? u bueno y ese vector llévelo llévelo al origen ahí ¿lo dejé en el origen? correcto ahí quedó en el origen vamos a ver esto para que se observe mejor ahí está ahí está el vector u después dice más el vector v entonces yo vengo como el vector v y lo dejo tal como indica aquí u más v ah entonces donde termina el vector u yo inicio con mi vector v entonces ¿qué hicimos acá? vimos el inicio en el origen de tu eje de referencia en el origen del eje de referencia aquí inicia la cola de tu vector avanza tu vector hasta la punta de la flecha del vector aquí hasta la punta y ahí usted terminó con esa primera suma terminó con el vector u luego dice ¿qué hay que sumar más? al vector v ¿qué hubiese pasado si aquí me hubiese dicho más doble v vectorial? ¿ah? tendríamos que conocer obviamente el vector doble v ahí está el vector doble v con magnitud con un sentido lo arrastramos entonces justamente donde termina v pero eso obviamente en caso de que hubiésemos tenido otro elemento más otro vector más en la sumatoria ¿no? no es el caso pero para que lo tenga ahí y lo recuerde ahora muchachos una vez que ya tiene listo esta construcción triangular ¿no? porque no hay más vectores que sumar usted va a encontrar su vector resultante y su vector resultante va a ser el inicio siempre acá el inicio en el origen en el origen ahí está el origen de su eje de referencia y el origen de la suma vectorial que hizo y lo lleva hasta donde termina el último vector el último vector de la suma vectorial que hizo si aquí hubiésemos tenido W hubiésemos tenido que dejarlo por acá porque aquí termina el otro el ejemplo que yo le había dado delante no fue el caso obviamente de aquí hasta acá y ahí ¿qué nos faltaría? nos faltaría indicar bueno este es mi vector R ¿ya? ojo muchacho yo después mi vector R tengo que indicar cuál es la magnitud ¿ya? y cuál es la dirección ¿ya? yo en este ejercicio no puedo llegar más allá de la magnitud porque no tengo los valores de U no tengo los valores de V ¿ya? ni de magnitud ni de dirección pero en los ejercicios que vamos a hacer a continuación ahí vamos a darle valores ¿no? y un tema no menor un tema no menor es el siguiente recuerde este va a ser su primer cuadrante segundo cuadrante el primer cuadrante el valor de X siempre va a ser positivo el valor de Y va a ser positivo en el segundo cuadrante el valor de X va a ser negativo y el valor de Y va a ser positivo en el tercer cuadrante en el tercer cuadrante un momento en el tercer cuadrante el valor en X va a ser negativo y el valor en Y también negativo y el cuarto cuadrante en X va a ser positivo y en Y va a ser negativo recuerde eso porque nos vamos a utilizar en más de alguna oportunidad cuando nosotros sepamos ya los valores de R del vector resultante vamos a poder decir por ejemplo si este fuera menos 205 y tongo más 308 J tongo usted va a decir ah el profe dijo ya el Y es negativo el Y es negativo ah cuando habla de Y negativo el profe está hablando del eje X el eje X me voy a ver el eje X ah mira este tengo la opción aquí está el eje X negativo perfecto ah pero aquí también o sea este ejercicio este vector puede estar tanto en el segundo como en el tercer cuadrante pero sigo observando el vector y me dice ah tiene una información con respecto al eje Y porque acuérdense el J versor asocia al eje Y y es positivo es positivo ah aquí está entonces ese vector R está dentro de este cuadrante o sea puede tener un ángulo entre 90 y 180 grados ok para que lo recuerde ahora borraremos esto borraremos esto recuerden que yo subo prácticamente de inmediato la clase una vez que termine al YouTube por si quedo con alguna duda para que de inmediato usted lo pueda revisar entonces así se resuelve una construcción triangular profesor ¿qué otro formato o qué otro método específicamente ¿qué otro método podemos utilizar? bueno está la regla del paralelogramo la regla del paralelogramo la regla del paralelogramo no la primera parte no varía usted tiene que conocer su vector que va a sumar su vector U en primer lugar y luego su vector V el vector V lo habíamos dibujado en rojo parece así ahí el vector V ¿ya? y como se inicia no me van a creer pero siempre su eje de referencia ¿ya? muy importante comenzar con el eje de referencia lo primero que van a hacer lo primero que van a hacer van a identificar lo primero que hay que sumar es mi vector U bueno tomamos el vector U y lo llevamos nuevamente al origen ahí pero a diferencia de lo que hicimos anteriormente a diferencia de lo que hicimos anteriormente voy a subirlo un poquito más usted sabe que el vector azul es asociado a ese vector ¿ya? lo llevamos al origen si se dio cuenta aquí está en el origen en el origen ahí nace ahí ese vector U ¿no? a comparación del que desarrollamos la construcción triangular anterior nosotros nosotros dejamos acá no aquí es este vector V también se deja en el origen a ver si puedo subirlo aquí en el origen también ¿ya? voy a dejar acá abajo y ahí mira tiene un vector V en el origen ¿ya? arrastramos este vector V ¿ya? arrastramos este vector V y lo dejamos acá ¿no? los dos en el origen cuando hablamos de la regla del paralelogramo los dos parten del origen luego de eso muchachos luego de eso muchachos vamos a generar dos líneas nuevas ¿ya? una línea que va a ser paralelo al vector U ¿ya? y una línea que va a ser paralela al vector V ¿qué significa esto? que voy a tratar de trazar una línea así que sea paralela a ese vector ¿es paralelo? sí espérate digamos que sí sí porque eso es paralelo ¿ya? y lo voy a llamar línea 1 ¿ya? y la voy a tomar ¿ya? esto voy a hacer voy a tomar esta esta línea y la voy a arrastrar no para dejarla encima de esta ¿ya? no para dejarla encima de esta sino que la voy a dejar justamente donde termina el vector V la línea paralela al vector U lo dejo ¿ya? justamente donde termina el vector V ¿ya? y obviamente traigo este para acá y le digo usted era la línea 1 ¿ya? profesor eso no va no nos falta otra parte tengo que generar ahora una línea que sea paralela que sea paralela ahora al vector V ojo si este vector V hubiese tenido una dirección diferente al eje horizontal solamente también tendría que haber generado esta línea con esa inclinación ¿ya? porque tengo que generar una línea que sea paralela al vector V ¿ya? y a esta la vamos a llamar vamos a ser muy creativos y la vamos a llamar L2 L2 ¿ya? tomamos este L2 verificamos que este sea paralelo si es paralelo es paralelo es paralelo al eje X muchachos miren este L2 es paralelo al eje X ¿por qué? porque el vector V tiene una dirección en el eje X pero esta línea la vamos a dejar justamente donde termina ¿ya? donde está la punta de la flecha del vector U ¿no? y obviamente arrastro con él la línea 2 ¿no? esta es línea 1 línea 2 y usted se va a preguntar ahora ¿ya profesor? ¿qué hago ahora? vea dónde se intersecta la línea 1 con la línea 2 profesor aquí está la intersección bueno entonces tome lapicito y trace una línea ¿ya? desde el origen el origen tal como lo hizo Denante el origen hacia esta intersección y lo que encontró ahora ¿ya? es exactamente el vector R ¿no? el vector R usted acaba de encontrar el vector R con magnitud ¿ya? con dirección ¿y cómo puedo obtener la dirección? bueno necesito calcular este angulito que se forma aquí ¿ya? ¿cómo lo puedo hacer? vamos a tener que conocer información relevante como las componentes como las componentes que acompañan al itongo y al j-tongo tanto del vector U como del vector V ¿ya? y con eso yo puedo obtener el R ¿qué era el R? el vector resultante de estos dos de la suma de estos dos vectores ¿ya? eso muchachos ahí tenemos la regla del paralelogramo y la regla triangular entonces si nosotros vemos esto ¿ya? ah profe mira aquí le hicieron como una línea ah esta es la línea 1 correcto y esta será la línea 2 correcto y ese puntito es la resultante ¿por qué la resultante? porque salen los dos del origen V más disculpen U el vector V y el resultante ¿no? en cambio acá tenemos construcción triangular claramente vector U vector V junto al inicio y junto al final construcción triangular regla del paralelogramo ¿cuál va a optar usted? usted vea cuál se le hace más sencillo y eso va a depender mucho del tipo de ejercicio ¿no? el tipo de ejercicio le va a ayudar a seleccionar uno u otro metodología ¿no? no le puedo decir hoy día no use esto es más va a dar cuenta que dos clases más vamos a utilizar otra metodología más que es más rápida ¿no? y para terminar y para terminar ¿no? vamos a dar a conocer que es un vector unitario ¿no? un vector unitario tal como su palabra lo indica ¿no? es un vector cuya magnitud va a ser igual a 1 ¿no? o sea si yo obtengo la magnitud de un vector unitario vamos a decir que es igual a 1 y ahora muchachos el vector unitario ustedes lo van a encontrar vector unitario en los textos ¿no? algunos textos lo identifican como una e obviamente con sombrita ¿no? una e minúscula con sombrita ¿no? o también una u con sombrita ¿no? va a depender el libro hay libros que utilizan la u para indicar que es el vector unitario ¿ya? y una u minúscula ojo no es esta u mayúscula que está acá una u minúscula ¿no? o una e que también indica que es un vector unitario ¿no? entonces un vector unitario es simplemente un vector cuya magnitud es igual a 1 por ende si yo dijera esto estaría bien ¿por qué? ¿qué estoy diciendo? que la magnitud ¿por qué es la magnitud profesor? porque no le estoy haciendo sombrita esto aquí yo estoy hablando de un escalar ¿y cuál es la magnitud de este escalar? ah es la magnitud de este vector ah y como el profesor dijo que un vector unitario la magnitud es igual a 1 puedo decir esto lo mismo que esto ¿ok? pausa un vector unitario especifica una dirección es más es más nosotros nosotros el vector unitario no lo utilizamos ¿ya? no lo utilizamos con el fin de saber su magnitud es más no la necesitamos ya sabemos la magnitud que es igual a 1 lo usamos más para conocer la dirección ¿ya? y permite expresar en forma conveniente un vector que tiene una dirección particular un vector unitario E y un vector U ¿ya? tiene la misma dirección ¿ya? podemos decir que el vector U el vector U como el producto de la magnitud y el vector unitario ¿qué es eso profesor que acaba de indicar? lo que estoy indicando que si yo tuviese por ejemplo el vector A ¿ya? ¿cómo lo podría describir usando el vector unitario? el vector A lo puedo describir conociendo la magnitud del vector ¿ya? y multiplicando esa magnitud por su vector unitario porque recuerde yo lo que estoy multiplicando acá que es una magnitud por la magnitud del vector U que es 1 me va a dar ah pero yo no estoy usando el vector U o el vector unitario ¿ya? con el fin de obtener la magnitud sino que la dirección dirección por ende este elemento este elemento este elemento este vector unitario me va a decir hacia dónde va este vector y muchachos si tienen duda aquí vamos a hacer uso ¿ya? aquí vamos a hacer uso de nuestros versores que le hablé entonces el vector U o el vector E que es asociado al vector unitario va a haber un numerito acompañado del itongo más otro numerito acompañado del j-tongo itongo y j-tongo en sí también son vectores unitarios ¿ya? ¿por qué? porque si yo tengo itongo ya estoy diciendo que estoy apuntando una dirección ¿ya? ya estoy indicando una dirección y itongo me dice ojo usted va hacia los x positivos y si pongo menos y-tongo ojo usted ahora va hacia los x negativos y si yo le digo solamente j-tongo bueno hacia los y positivo y menos j-tongo va hacia los y negativos y yo podría poner ambas yo puedo poner acá por ejemplo 0,6 y 0,8 ¿ya? sí lo único que tiene que buscar las coordenadas como avanzo en el eje x como avanzo en el eje y y donde se intersectan y ese puntito me está diciendo la dirección ¿ya? eso lo vamos a ver con más calma la próxima sesión ¿ya? y por lo por lo menos hoy día ya vimos el tema de vectores la operación de vectores ¿ya? y también reconocimos el vector unitario también se puede dar la lógica que en algún momento nosotros necesitemos el vector unitario y si yo necesito el vector unitario por ejemplo el vector unitario del vector a ¿cómo puedo obtener eso? bueno usted tiene que tener en primer lugar el vector a conocido y lo divide por su magnitud ojo hay libros que identifican la magnitud como la letra sin sombra y otro que hacen lo hacen de esta manera el vector a y le ponen estos corchetes al lado estamos hablando de magnitud también ¿ya? los libros que yo les he recomendado de alguna manera más lo utilizan así ¿ya? sin sombra sin sombra ¿ok? así que muchachos ya la próxima semana vamos a poder desarrollar ¿ya? esto se lo tienen que saber ¿ya? lo tienen que utilizar constantemente y la próxima semana ya vamos a desarrollar este ejercicio ¿ya? vamos a comenzar la clase desarrollando este ejercicio la próxima sesión y por ahí va a aparecer entonces como me había comprometido la próxima sesión sí o sí va a haber el primer control ¿ya? respecto a esto ¿ya? y obviamente vamos a hacer un ejercicio más fácil y uno más complejo ¿ya? para que usted cuando lo vea en un control lo pueda desarrollar y después obviamente en un certamen ¿ok? así que muchachos ahora deten